Hola amigos, el día de hoy voy a cobrar 500 dólares más a mi cuenta de Binance de la plataforma Spark Crypto. Aquí tenemos mi cuenta, 500 dólares de saldo. Voy a hacer un retiro para mostrarles un comprobante de pago actualizado 8 de septiembre de 2024. Clicamos en retiro de fondos. Los pagos en esta web son instantáneos, no tardan ni siquiera dos minutos. Aquí tenemos el importe que tengo que voy a retirar, 500 dólares. Fijaros bien, y aquí agregamos el importe, le damos clic en retiro y automáticamente nos envían el pago a Binance. Mira bien, solicitando, comprobamos que esté la billetera correcta, retirar. Perfecto amigos, se ha enviado el retiro. Ahora nos vamos a historial de retiro para que veáis el comprobante. Aquí tenemos historial de retiro y efectivamente aquí me aparece, mira bien, 500 dólares retirados en el día 8 de septiembre, el comprobante de retiro, el ID de transacción. Ahora nos vamos a Binance. Acá podéis ver, voy a actualizar mi cuenta. Clicamos acá actualizar. Tenía 1,100 y ahora el saldo ha actualizado. Quiere decir que el pago me ha llegado. Nos vamos al apartado de historial de transacciones y aquí amigos me aparece en la fecha 8 de septiembre 2024. El pago de 500 dólares se puede ver perfecto, ¿verdad? 500 USDT, comprobante de pago. De Spark Crypto, comprobado. La plataforma paga y muy rápido. Retiro actualizado, 8 de septiembre. Vale la pena, la plataforma es confiable. Si es la primera vez que estás viendo el vídeo de esta plataforma, voy a volver a mostrarles amigos cómo se gana dinero en esta plataforma. Aquí tenemos la información. Lleva una semana en línea. Hay más de 800 personas invirtiendo y casi 50 mil dólares lo que han depositado y han pagado 29 mil dólares. Los planes de inversión son los mejores amigos. Me parece muy rentable. Empezando con una inversión mínima. Si inviertes 10 dólares vas a ganar 20 dólares en tan solo 10 horas. Aquí tenemos las ganancias en porcentaje 200 por ciento. Quiere decir que por invertir 10 dólares vas a duplicar en tan solo 10 horas. En el mismo día recupera tu inversión y el doble. Si quieres invertir y ganar más invirtiendo 50 dólares amigos, vas a ganar 40 por ciento por hora que sería 480 por ciento en 12 horas. Depositando 50 dólares vas a ganar 20 dólares por hora y eso quiere decir que en tan solo tres horas recupera toda tu inversión. Luego tenemos el plan que pagas 50 por ciento por hora. Me gusta recomendar este plan porque en dos horas recupera tu capital. Yo voy a invertir otros 100 dólares más en este plan para mostrarles cómo se invierte. Aunque yo he depositado varias veces en la plataforma. Por depositar 100 dólares ganas 50 dólares por hora durante 13 horas. Que sería 650 dólares en tan solo 13 horas. O sea, depositando 100, en el mismo día tendrá retorno de 650 dólares. Que son 650 por ciento. Esta es la página principal de Spark Crypto. Para depositar fondos es muy fácil. Lo que vas a hacer en la página registrarte una vez que está dentro de tu cuenta, acá amigos vas a pinchar en el botón de depósito, clicando acá en hacer un depósito. En este botón. En este apartado, amigos, tienes que seleccionar lo que es el plan. Si vas a invertir en el plan de 40 por ciento por hora, seleccionas el plan de 40 por ciento por hora y te diriges en la parte de abajo y agregas el importe. Yo voy a depositar otros 100 dólares. Agregamos 100 dólares. Vale. Seleccionamos el método de pago. Si quieres reinvertir, hacer entre los compuestos. Puedes reinvertir desde el propio saldo. No hay que pagar ninguna comisión de retiro. Ni tampoco tener referidos para retirar. Dejar este dato. Y puedes depositar y cobrar desde cualquier billetera. No tiene por qué ser de Binance. Aquí tenemos la billetera. Copiamos esta billetera. Vale. Entramos en nuestra cuenta para hacer una transferencia. Entramos en Binance. Voy a hacer una transferencia en este caso de 100 dólares para mostrarles otra vez más cómo se invierte. En este apartado, pegamos la billetera de Spark Crypto. Seleccionamos la red USDT TRC20. Hay diferentes métodos de pago. Agregamos el importe. Yo voy a depositar 100 dólares. Pondré 101 porque Binance me quita una comisión de un dólar. Le damos a retiro. Confirmamos el retiro. El retiro ha sido confirmado. Podéis ver la cantidad de 100 dólares acaba de enviar a la plataforma de Spark Crypto. Una vez que enviamos este depósito a la plataforma, amigos, muy importante, vas a ir al apartado de historia de retiro de tu cuenta. Acá lo tenemos. Mira, historia de transacciones, retiros. Y aquí, amigos, tenemos el código ID. Mira bien, ID de transacción. Tenemos que copiar este código de forma correcta. Le damos clic en copiar y entramos a la billetera. Pegamos el código en este apartado y para finalizar el depósito, le damos clic en salvar. Muy bien, estoy en mi salpicadero y aquí aparece depósito activo 100 dólares. Se puede ver que en un minuto me ha actualizado y me ha activado la inversión. Último depósito también aparece en este apartado. Último depósito. Así que, amigos, la plataforma vale la pena. Spark Crypto.com también tiene su soporte de Telegram y WhatsApp, su número de teléfono de los dueños, administradores. Si tienes cualquier duda, directamente se puede llamar y contactar en este contacto y te contestan enseguida. Eso es un dato muy interesante, por eso lo quiero decir. Así que, amigos, el link de registro en la descripción. Si tienes cualquier duda, me puedes contactar. También tiene mi contacto en la descripción del vídeo. Aprovechen, haga su primera inversión en la plataforma Spark Crypto, la mejor plataforma del momento. Ahí podéis ver que es una plataforma confiable. Hay testimonios, pruebas de pago. La plataforma está pagando, amigos. Vale la pena. Yo les recomiendo. Es confiable. Y lo que les estoy compartiendo es real. Lo comparto para que veáis que realmente funciona. Saludos, amigos, y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.